¡Hola a todos y a todos! Como se sabe, vamos a ir acostados en el piso. Yo he desayuno, José y mi cuñado estamos subiendo las cosas de la camioneta, porque estamos esperando a mi abuelita y a mi mamá, que vengan los mandados, nada más para que lleguen y vámonos, vamos hacia Querétaro a visitar el tío Rulo. Ahí va mi abuelita, va la bebé también, va Alex, va mi mamá y vea, en esta camioneta nos vamos a ir todos, va mi cuñado, manda saludos porque a todo el mundo le caes bien, dice que eres bien chido. Un saludo para el resto del Facebook, del TikTok, saludazo. ¡Ya! ¡No estamos haciendo burro! ¡Desde las 10 de la mañana está friegue y friegue! ¡Dólete la mano porque me agarraste el piso! Son las 12 y media, ¿quién sale tan tarde de vacaciones? Nosotros, bienvenidos a la familia. Son las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana. En esta camioneta, aquí va José, Néstor, mi mamá, Karen, mi abuela, y aquí van todos los cuerpos y yo. No, aquí voy yo. José está con que no vamos a caber. y ponle no ponle tú que no cabemos que te digas a la comodidad de no pero que cabemos apretados cabemos apretados pero pero no es una trayectoria de dos horas son ocho horas pero bien que vas arriba vámonos ah pero la racita es bien aferrada donde le vuela? 1,2,3 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 j María vamos jajaja vamos y ponte bien sí ¿cómo steering jacupit? sí sí mi abuela mi mamá pate eso yjaren y los niños n ¿Quién quiere sándwich? ¡Yo! ¡Yo! Y allá van a los dos hombres. A ver, yo le voy a arrancar a alguien de comer. Sí. Apretaditos, pero aquí venimos. Nos encanta el pedo. ¿Quiénes sándwich? ¿Quiénes sándwich? ¿Qué dicen ustedes? Un sándwich. Un sándwich. Un sándwich. Aquí vienen los niños. Habrá dos paradas en todo el camino. ¿Dos niños? Dos paradas. No estoy chingando porque todo es malo. Ponganle pañal a los niños. Y a ti también. Y a mí también. Y no griten mucho. Acabo el pañal, aguanta las meadas. Yo con una que le eche. Vamos a escurrar a un y alex. ¿Aquí va? Ah, Dios mío. ¡Alex! ¡Qué miedo! Aquí van cómodas. Sí. Ahorita vamos bien. Ahorita vamos bien. Ahorita vamos bien. Ahorita vamos bien. Dos horas después, sin raya, todo. Como aspirina nomás. ¡Qué gacho! Empezamos con el primer pedo del viaje. Huele bien gacho. ¡Ay, Karen! Ya olió. Ya llegó hasta acá el tufo. ¡No manches, Karen! Huele bien gacho. ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! Ya apestó. Ya apestó. Ya, ya, ya no huele ya. ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! Amor, así le dices ahorita. Ya, ya no huele. ¡No, no, no! ¡No empieces! Yo me quedé dormida por un rato. Me van dormidos. Me van acostados. Como siempre. ¿Eh? ¿Qué? Como siempre. ¿Qué? Pues, óyeme. Tenía que dormirme un ratito. Y voy a comprar unas naranjitas. Unas naranjitas. Unas naranjitas. Y, vean. Me huele. Karen me pues se soltó. No aguanto. Sonríe, Karen, porque después dice que no te caigo bien. ¿Quieres de amargo a ti? Sí. La amargada de la familia. Mi mamá. Mi mamá. Y, pues, allá me he encomiado manejando. Y, leo. Y, Karen. Aquí vamos. Que ahí nos quedan chingos de horas. Pero no sé qué tal vez. Veamos en unas dos horas. Ahorita son las... ¿Qué horas? Son las 2.38 de la tarde. Se supone que vamos a llegar en la noche. No lo sabemos. ¿Cómo a qué hora? Yo digo que como a las 9. Como a las 9. Más o menos. Entonces, veamos que pasen dentro de las 8 horas que faltan. Bien. A las 10, 12 horas. José dice que hasta las 10. Pero bueno. A ver qué. Se estira. También voy a descansar. Esto. Primera parada. No, hombre. Primera parada. Primera parada. Primera parada. Primera parada. Parador turístico. Las Tortas Sevillanas. No tienen el ticket para su abordar. Les damos 20 minutos. 20 minutos para hacer del baño, comer y estirar las piernas. Está loco. ¿Te vas a comer? Ay, me duele el trasero. Pues te lo has pasado dormida. O sea, no manches. Ah, claro. Así es tu vida dormir. Sí. Te levantas a las 12 del mediodía, una de la tarde, te levantas. Así es tu vida. Bendito Dios, gracias a Dios lo puedo hacer. No, mira. No, mi hijo. Hice lo que tienen que hacer. Mírales. Mírales. A ver, espera. Deja que se bajen los de atrás. Se bajan todos. Los tenis. Los tenis. Ahí voy, ahí voy. Espérense. Les quedan 15 minutos de los 20. ¡Chingano! Les quedan 15. Les quedan 15. Les quedan 15. Está loco. Cortés. Espérame, espérame. Mi cortés. Ay, Dios. Cuiden a los niños. A ver. No queremos niños extraviados. Jajaja. Cuéntelos. 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 Cuántos venimos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco. Un, Alex. Mientras usted vuelve para acá. A ver. Acá vamos a seguir. Llevamos. Llevamos. Ahí. 10 minutos nada más para bajarnos a la camioneta. Ah, sí. 10 minutos. Tenemos 20. Nos quedan 10. Ya tenemos 20. 10, 10. Ya damos 10 nada más. ¡Hola! Me pegué con la camioneta en la rodilla. Él ya se hace parte del viaje. ¿Cómo ves, Néstor? Mira, la chiringuilla. ¿Ya puedes pisear o no? No, ahorita después de dos horas marca el reloj. Ok, ok. Tenemos 20 minutos, Néstor, ¿cómo ves? Y ya llevamos 10 aquí. No más. No, no más para bajarse. Por eso les digo que está en tope. Ya está en tope perdido. No, no. Venga, ¿se puede? ¿Se puede bajar? De aquí agarres, iré. Venga. Eso. ¿Y su bolsa? ¿Con qué nos va a pichar las tostadas? Digo, ¿la bolsa con qué nos va a pichar las tostadas? Ah, sí. ¿Se trae cambio? Se trae cambio. Ahí está tu tío. Vámonos. Mi mamá falta. La pañalera. La pañalera. Ahí voy. Échamela. Ah, pues el desesperado ya le van a servir a él. Te voy a cerrar aquí. Es de... Cuatro horas. Cuatro horas. De cuatro horas. Karen, sonríe. Acuérdate. Tú sonríes, Karen. Nos sigamos cuatro horas como en tres horas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está eso? ¡Perro! Vamos llegando aquí a las tortas las sevillanas. Vamos a comer. Gracias, Leo. Vamos a comer porque ya fueron cuatro horas de camino. Obviamente, desayunamos. Obviamente, desayunamos, pero pues ya, obviamente, hace hambrita. Oye, disculpa con mi cabello y mi cara, pero pues venía dormida. Abuelita, ¿cómo vamos a este viaje ahorita? Sabor. ¿Y eso qué iban haciendo? Ah, pero le encanta el pedo. Ah, eso sí. Bueno, ya estamos aquí. Nos faltan cuatro horas todavía de camino. Pero pues ya hacía hambrita. Así que... Vamos a pedir una tostada. ¡Ay, ya casi atrás! No, caiga! También están preparándome, está acabando. Unzamica de la barinada. Vamos a seguir nadando. Te dije, ni tu apresurada, como quiera va a ser lo mismo. Y luego tu dormida, tú la que estás grabando, siempre vas dormida. Estás poniendo gorro. Ya llegó. Nos quedan dos minutos. Pues a mí me espera. A nadie va a esperar. Exactamente, nadie te va a esperar. A nadie. ¿Qué te quedas? A comer. A mí me espera. A lo que haga. ¿Qué te queda? Da igual o peor, no convive. No convive por estar en el celular, o sea, suéltalo tantito. Tienes esposa. Pero a uno no haga lo mismo porque está poniendo gorro. No, todo el camino está sin pila. Tú venías sin teléfono. Ah, que no, porque no que venía dormida, ¿quién te entiende? Sí, pero cuando te levantaste, con las dos. O sea, es que te digo. Te levantaste y el teléfono. O sea, es tu vicio eso. Ahí está, mira, al que llegó directo a conectar el celular. Sí, envíe una factura, mira. Te envío la factura que me enviaron. No, porque te quiero ver datos que no me... Sí, el contador. Viene factura. Venga. Hemos terminado de comer y ahora siguen las cuatro horas que nos restan. Te dije 20 minutos y fue una hora. O sea, te lo hace más. Una hora. Fuiste el último en salir de la tienda. Pero, tercera llamada. Sí, sí. Se va a la carroza. Ahora sí, a con... Tenta, rosa. Segunda llamada. Tú sabes. Pero dale un beso. En este último momento. Ah, bueno. Dale un beso, te daré un beso. ¿Ostito adelante? Vamos a despedir en este último momento. Ah, abuela, que si se quiere ir adelante. Sí. Que sigue un ratito. Sí, está bien. Sire que yo me acosté aquí a la niña. Sí, porque se quiere dormir. ¿Qué pasó, Rey? Ah, pero quería venirse aquí atrás. No, porque tu abuela fue ahí. Leo. En el sol. Yo traigo algo trono a la cola. Ah, Leo. No sé si, tía. El guatoradón, ese cinturón. ¿Ya? Sí, cinturón. Tómale bien. ¿Dónde vas, José? ¿En tu lugar? No, en su lugar. Yo le tomé. ¿Ya? Rápido, rápido, porque ya... No le clava a usted algo en la pompi. Pues ni modo. Rápido, Carlos. Tómale rápido, Leo. Sí, espérate. Karen. Está haciendo comer. Es bachano. Y la pata madre hacía. Ay, no le bachano. Espérate. Cálmate, José. Ahí, toma. ¿Dámelo? Témpero que los niños. Témpero, 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 témpero. Témpero. Mira. Me lo tiene bien Karen, ¿qué mugrero traes en la playera y en mi pantalón? Karen, Dios, qué mugrero traes Karen. Y entonces sacan la chicha para acomodarse. En el restaurante estaba acomodando un asilo, no mames Karen, ya acomodándose. ¡Qué inicio! Paese, ya manejo de chorita, manejo de chorita. Yo manejo, compañero, yo manejo. no 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 tengo tumores pero no 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 ya está comiendo las cigajas ¡Aquí está! ¡Ay, palla! ¡Palla! ¿Y esto dónde lo vas a poner, Karen? ¡Sáquen el tiempo para mí! 3 minutos la gente no se puede bajar vamos a cargar gasolina y yo sí, porque voy a manejar ahora cambio de chofer cambio de chofer vayan al baño rapidito pues no, que no se pueden bajar y el ticket de hermano el ticket de hermano las mujeres se pueden bajar, los niños hagan de pie aquí y el ticket de hermano ticket de hermano para los niños, por favor porque se les va a cobrar doble otra vez ¡Vámonos! una bañadita una bañadita y para la casa una bañadita y para la casa una bañadita y para la casa, señor ¿Derecha? Derecho 400 metros y luego vas a dar vuelta a la izquierda sobre una rotonda que se llama Peña de Bernal está bien bonito es una rotonda y ya fuimos, está bien bonito en 70 metros, 60 metros, 50, 40, 30, 20, 10 es sobre la calle muy bien así vas ¿A la derecha, José? ¿Dónde? aquí en los departamentos libres aquí están los tacos él no, lo mejor pues no sé no, pero no ahí está la taquería a lo mejor fue a comprar los tacos ahí a lo mejor de ahí te mandó la ubicación mira ahorita dale el celular a José no, no veas el pendejo es uno no veas el pendejo es uno veas veas que el pendejo es uno estamos perdidos perdidos ¿qué es aquí? aquí marcaba la derecha ¿qué te está diciendo? que te mandó la ubicación de él ahí está ahí está el panzón ahora sí ahora sí aquí que nos vienes no, ya ya aquí ya los llevo yo ahorita los escuelto y ahora sí, güey no nos te vas a faltar ahorita nos escuelto por aquí güey ya me van a entregar pásselo Karen, por favor aquí los escuelto aquí nos fuéramos solos no vamos otra vez es que todos tienen líquido mami no, no, no a tu cola güey ahí está el tío Rulo aquí llegamos en esa carretera aquí 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 sí 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 pero bueno habíamos llegado y bueno, después de como ochenta mil horas llegamos a Querétaro llegamos a la casa de mi tío ahorita vamos a cenar y la verdad es que aquí nos vinimos todos como que muy ahí con mucho calor pero vean está haciendo frío acá estamos a no sé cuánta temperatura pero acá está más fresco o sea ocupamos un suéter un qué? un suéter de hecho me voy a meter porque tengo frío al día siguiente y ya de hoy vinimos al centro si verdad es el centro? si al centro al centro aquí de Querétaro bueno mercado no sé qué sea mercado Josefa porque mi tío Raúl va a surtir porque los que no saben tiene un negocio aquí de comida fit entonces él hace su comida y lo ayudamos no lo acompañamos a que viniera a surtirse para preparar todos sus pedidos pero aparte venimos también a desayunar que unas gorditas que muy ricas que muy famosas aguas con el carro ayer ya no les grabamos nada porque ayer que llegamos llegamos bien cansados con hambre entonces nada más llegamos y tarde aparte o sea en lugar de hacer como ocho horas de camino hicimos como doce porque había un pero porque había un choque que se usaba en la carretera entonces más que nada por eso entonces ayer ya no les grabamos nada porque llegamos directo a cenar a trabajar las cosas y a dormirnos porque hoy nos levantábamos temprano entonces aquí andamos en el mercado ah! está súper lleno déjenme el negocio vean está súper lleno estamos aquí pero vas a quedar un traje perfectivo uuuh! como así como así tú eres el que nos ibas a pichar? no él es el tío rulo el buena onda tío promociones su me quiero fit chéquenle ahí en instagram me quiero fit ah bueno y teléfonos ay no me acuerdo sirves para vender qué me voy a pedir ¿qué voy a pedir? se pide se paga y se pide la madrina la madrina la madrina la madrina conozco no no está loco mi tío ya pidió lo que son las gorditas y mi señor esposo quiere un licuado entonces venemos pero es que ahorita vamos a conocer nada más que es bien desesperado eh o sea aquí está el chamorro y que adelantito del chamorro vendían los licuados disculpa ¿dónde venden licuados? te das la vuelta por aquí todo derecho ah ok gracias es más para acá y gracias por mucho amor me dijo que te dabas la vuelta por acá no dijo que te das la vuelta por aquí y todo derecho vamos a ver untan los licuados buenos días ¿tienen licuados? si plátano, fresa y chocolate plátano, fresa y chocolate no ¿de cuál vas a tener tú? chocolate ¿se puede plátano y fresa? no y yo te mando uno de plátano con chocolate por favor ya pedimos ¿ya ves? no ¿no que no? no había no había les digo, les digo ¿cómo es la gente? ¿no? 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 ¿tan bonitos? ¿qué precio tienen estos? ¿2000? ¿tienen tallados? ¿tienen tallados? gracias siempre batalló con mi número siempre estoy libre porque nunca hay de mi número ¿no? no que tiene nada es que apenas tu carne en el área de niños ya se siempre pedimos ahí ¿no? pues son originales ¿eh? son originales vean estas son las gorditas aquí ya están comiendo todo mundo el mau mi mamá ya le doy chancita a mi tío ahí están comiendo gorditas una pinche de gordita de ¿de qué? de migajas de migajas lo que me dan allá en la casa puras migajas pero es chicharrón y chicharrón y chicharrón te dice no no me daban yo no me daban ya me han de quitar mi mi selfie mi selfie stick buenos días y ya va abrir la señora y alguien ya ha recreado el celular pero bueno están buenos la que sigue es contigo es que la verdad que le mandamos el pack la que le manda el pack tengo una foto tengo un otro baño tengo una foto y acuérdate que llegando voy a inventar que tengo que trabajar igual contigo que soy María y José y José ok que van a ver yo también mandale un beso no te puedo enviar un beso te digo que mandalo 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 voy a hacer como que voy a estornudar y es un beso ocho hombre jajito de veras graciosito este nada más que no estornude por atrás porque vamos con los vidrios cerrados echaste un pedo si vamos chicas que no que no le hace efecto licuado con la bolita hombre cierra las patas cierra las patas José huele más dolor que el temor no huele a ver curalo huele a alcantarilla huele a alcantarilla hombre que chingados así te huele a ti huele más que el alcantarilla ¿tú me conoces de los locos? sí claro huele más rico huele diferente huele diferente un poquito más agrio todavía hay tantos blancos blanco ese está encuerado ese está encuerado ese está encuerado a ver cariño zapatito blanco zapatito azul estaba discante si tienes tú solamente tú 20 jajaja qué mentira hombre estoy morrillo todavía yo no puedo nomás así ir a caminar ya fuimos a separar las coaguitas yo tengo una botellita de vino sí energía bueno sí, 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 qué buena banda no, pues al viñado, ¿para qué? es que no tengo los dedos gordos entonces el viñado ya no se agarró las campanas estás en el camioncito camioncito de la escuela a ver, busquen en internet qué hacer en Querétaro porque los que viven aquí no saben ¿Mauri, da opciones? ¿a dónde vas con las gorritas, Mauri? a mí en el cole en el cole en el cole, tipo de qué hacer ¿qué es TX? TX es un huevito mágico está como una hora y media pero va a haber mucha gente igual en verdad vamos de eso, hombre ya nos comimos las gorditas sabrosonas pero tuvimos que hacer unas vueltas de mi tío y ahorita nos bajamos porque estamos esperando que le abran su local y ya porque hay que descansar las piernas porque donde venimos todos amontonados pues llegan a un punto en el que las rodillas los pies ¿verdad que sí? Karen ¿sabes tu local? está bien que no me paile ¿no quieres el letrero? no, aquí quiero el letrero si no tengo venta al público vamos es hermosa es hermosa es hermosa pero se perdió un letrero por si alguien quiere comer sano a veces chica pero no hace la noche de me quiero fit en Querétaro una, dos, tres acción me quiero fit me quiero fit yo te recomiendo me recomendamos a me quiero fit no no pero mira lo que lo prepara pero mira quien lo prepara ir a la panzota estaba más gorda cularo estaba más gorda cularo que ya está mi señor me preguntó me preguntó en los videos no, no, eso sí es una señora virada en Facebook los videos se sigue en Facebook y ya aquí andamos descansando las patas yo ahorita me voy a ir y vamos a ver qué hacemos el día de hoy qué tal es temprano lleve la papa lleve el tomate lleve la papa lleve el tomate lleve el tomate lleve el tomate que buenos melones miren nomás los melones jugosa la papaya jugosa los sandillotes que tenemos mira los sandillas esto no se ve todos los días chaval 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 no hombre Karen aquí se duerme chaval 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 Preguntas estúpidas 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 A ver, tú amor Si te aguanto, digo Si no, el golpe avisa Mira la panzota, mira Ándale, ándale 1, 2, 3 Así te aguanta 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 4, 5 El calzón. Te obstruí, te obstruí eso, Anito. Sí, vamos. ¿Bueno? Comé mucha harina. Sí, disculpe. Con el Dr. Simi. Oiga, dale un purgante a este hombre, por favor, porque nos viene aquí fumigando. Se lo va a mandar a bicha ya a las fumigaciones. Por favor. Hace más años fuera que... Ay, no traigo filtro en la nariz, no me traje el cubrebocas. Como que no sé qué quiso quedar atrás, pero el mío suena explotado. Oiga, dale, 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 dale. Es que comprende que está desfloreada, yo ya la desfloreé. Sí. No, dale, dale. Ahora resulta, ahora resulta. Suena muy ahogado ese pedo. Para que José te mande a checar, está acabado. Ay, Dios. Checate, no te vayas a... Yo voy a enterar algo ahí suelto. ¿Cable suelto? ¿Una bobina? ¿Una bobina o algo? Si te salió un cable de la bojilla. Madre. Y este sí es el frijol ese de la olla. ¡Ay! ¿Eres poderoso el José? No, no, no. Te has jodido, yo no quiero. No. No es pa' olvidé a YouTube. Oigan, vinimos aquí al centro de Querétaro. ¿Por qué? ¿Aquí vamos a conocer o no? ¿Qué centro? Bueno, pues vamos a conocer aquí a ver qué tanto hay. ¿Qué vas a conocer? ¿Qué hacemos? ¿Qué compramos? ¿Qué? No. Y pues más que nada conoce, ¿verdad? ¿El señor ni crean que se la pasó dormido toda la tarde? Nada más una hora. No es cierto, no es cierto. Se quedó dormido como... Fácil una hora y media, sí. Fácil. Y se me hace que fue más, pero bueno. ¿Pero el cuerpo ocupa descansar? Sí. Fácil. Veo la cara. Mira, se ve dormido, se ve dormido. ¿Las ojeras también se cuidan? ¿José? ¿Desde que se levantó? ¿Ves? Mira que había ido a hacer la... Pero hay cara de dormido. ¿Qué hubo la raza? ¡Ellido, racita! Vean, aquí estamos en el centro de Querétaro. Aquí viene toda la plebada. Aquí está toda la racita. Ya se cae de tu abuelita. No, Anelita. No se me ha caído la silla de mi abuelito. Al cabo que está bien cómoda. Decía él. Vean. Si no, que José la carga en Camachito. ¿La cargo? No sé. Hay cositas. Aretitos. Aretes. Miren esa ropita. Mira, una como esa sería padre. Así. Esas no son calurosas, ¿verdad? Bolsitas. ¿A poco? Collares. Más pulseras. Vean acá. Más que nada son como recuerditos, pues. Y, pues... Venimos más que nada a conocer, obviamente. Hay muchas cositas. Digo, creo que yo que no es fuera... Nada fuera de lo normal. ¿Qué debe? No, pues ya es que se me perdieron las orejas. Ah, es que la señora anda buscando un aretito, porque mira. Sí, me perdió. Sí, me perdió. Que trae en la oreja. Que me perdió. Está más grande que la oreja ese arete. Mira. Está bonito. Ah, sí. Pero sí. Me acuerdo cuando estaba todo perforado de las orejas, de la nariz, del labio, miren. Aquí tengo el de labio también, pero ya no me lo pongo. Ya solamente... Ah, también tenía en la mano. Aquí esta cicatriz. Pero ya solo tengo el del ombligo. Gracias. Fue lo único que quedó. Gracias. De nada. Ya no tengo más aretes. Ella no va a perforar más. También tenía en el cuello. ¿Y el de aquí? Sí, ya dije que el de la mano. El del cuello tenía. Tenía muchos más, pero bueno. Veamos. Veamos qué más vemos aquí en el centro. Me están preparando... Mi... ¿Qué dijimos que era, amor? Rosa. No, rusa. Garritos. No, rusa. Es rusa. No, es rusa. Dijo que es carrito. Sí, sí es rusa. Miran. Naranja natural. No es jugo de naranja. Artificial. Aquí es original, no es para el sacerdote. Aquí es puro original. Ah, le hicimos ojos. Sí. No pasa nada. Aquí hay más naranja. No te voy. Por naranja no parábamos. No parábamos por naranja. Por naranja no parábamos. Por naranja no parábamos. Ahorita le echamos de la albaño. Ya se me hizo agua en la boca. A mí también. A mí también. Ay, mentira. Por eso no. Sí. No es cierto. Mira, tiene una vecina que tenía las chichis de sustitución. Ay, neto. De verdad. De verdad. Mira, hombre, qué chuladera. Enfócale, enfócale, por favor. Enfócale, mi amor. ¿Estás enfocando? ¿Todito? No. No, así, así. Que se vea la froncita. No importa. Conste, conste. No te voy a agarrar porque no querías. ¿De qué queda para los dos? No, no, no. Ahí se lo cortan. No es cierto. Más juguito de naranja. Atáscate, papá. Yo te regalo servilletas. Pruébalo. Sí. No importa. No importa. No importa. No importa. La perra. Se quería sorrear, oiga. Y así iba a ir corriendo. Sí, señorita. Mi amor, te doy 50. Sí. Sí. Gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Me ibas a cortarlo, ¿no? Más seguido. Fíjame. No sé si quieres, ya cortale mi amor para... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Muy rico. ¿Quién yo? Rebez. El recorrido. El que los hacen allá. Tiene saludo. Según yo creo que a Cristóbal Colón también lo mataron aquí. Aquí, Loco. Está loco, oiga. Dígale que sí. ¿Por donde llegó? bueno aquí venimos corriendo para ver si alcanzamos a entrar al planetario de aquí de querétaro se supone que es hasta las 6 son como las 5 pero nos estamos adelantando porque después con todos los cuerpos y todo hay que caminar más lento entonces aquí vamos nosotros caminando más rápido y ahorita nos alcanzan todos los demás la verdad es la cosa es que ese cómo se llama eso tú estás tomando mi amor que compramos esa rusa o lo que sea la verdad o sea que tú dirás ando pedo no pero así como que como que pegó tantito no porque no le has tomado tanto pero a mí andamos bien o sea normalito pero qué onda que ha habido bueno nos dejamos el planetario pero vivimos aquí que es un museo como 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 un museo así donde estamos viendo unas figuras que caben entre las curvaturas esas a la mano y el palito está recto o sea son cosas de no sé de ciencia algo así y aquí ejemplo este que viene haciendo aunque aquí explica que muchas veces la recta curva va más rápido pero no te lo juro no amor porque está más empinada que esa es así y es hacia abajo bueno muchas veces creemos que la regla es la más rápida y aquí se pone la prueba se espera porque no sé cómo se pone ponlos ahí sí adentro sí y le voy a calar es lógico es así yo la puedo adivinar está fácil si vamos una una pero es esta porque está más tiene más no estamos empinadas y abajo bueno ahí creo que fueron igual ahí creo que fue igual a ver bueno ahí gano la verde creo que se han equivocado ok siento que todo esto es una farsa porque ay no esa fue mentira porque bueno ni lo he leído pero lo que veo en la ojita de ahí es que lo viento se como la viente siempre cae en el círculo de ahí y no más no cae mentira mentira es todo era mentira entonces es una farsa bueno supuestamente nosotros verdad no sé cómo se llama pero si la entendí creo que esto me va a gustar porque es de adivinar cuántas pelotitas hay en cada uno en el coco en esto aquí dicen cuántas pelotitas creo yo que hay aquí entonces yo creo que hay unas 48 vamos a ponerlo aquí 40 ay no se marca el 8 48 ahí está y no es aparece error ok ¿tú amor? no si no es el trampa ¿cuántas crees? ándale 50 ok 50 y tú 70 ok vamos por 50 primero espérate porque no se puso otro número voy a adivinar cuántas pelotitas espérate y le puse 75 y si son 75 el que más acerco fue Mau oh me que bárbara no aguanto nada pues estás friegue y friegue Karen ándale actívate actívate Karen ya muévete vámonos ándale nada ya no salimos para esas pinches caminaditas no hombre tu abuela si ya no podía puta a cargo a ver cárgalo vamos a pegarle acá amor no estás así amor porque eres así con Karen ahí está comprobado que no me quiere que no me quiere no podía faltar el borracho una dosis de locura son clon porque clon porque tan clon madre amargo amargo huele agrio chúpale el que y dale una bebida dale un chato ay que osco pero amor otro cinco años de amor saludita ah perro que es eso que la mato es que como que pancita no me ay mi panchita ay bebé es la chota la chota la lleta la chota ese pedo fue Karen no manches Karen hasta la diya lloró perdieron los ojos mira Mau también yo no quiero ni comer abrieron los dedos porque nomás no andas bien pedo a Rakari y bien apestosa las patas ay es que tampoco he podido ir al baño vinimos a finalizar el día para comer un pozoito ¿va que es un? un pozole de cabeza matiza ¿qué más? mixto mixto ay no sé qué tanta cosa pero aquí estamos acá está el Maui ah Maui está consiguiendo morrita alguna morrita aquí de Querétaro ¿cuál se dice? 15 15 de unos 17 si más ganesita para que esté más pues más chidita un chidito de 17 16 y 17 años dejo digo 15 pero menores de 15 no Maui está consiguiendo morrita de 17 años más o menos para que esté chidota ¿verdad? no Maui ¿verdad que sí Maui? ¿de cuántos años quieres? ¿de cuántos? ¿17 o 15? ¿qué? ¿quien días? 15 con todas puedo porque quiera ay puto ay ay Maui para todas tienes perro aquí está el pozoito la tostadita se ve buenísima y aquí está todo el mencurti para echarle al pozoito ¿te lo paso? ay babosa perdóname son patitas de marrano no se vale comerse uno mismo mmm delicioso está como José rico bien bueno bien bueno y rico aunque sea pedorro ahí se me queda bien ahora toma abuelita no me pasa nada ay perdón no no te creas listo vamos a comer pues bueno ya terminamos el día ya se hizo de noche de hecho ya está muy fresco no me he puesto mi suéter en la mañana sí lo traía pero en la tarde como que hizo mucho calorcito y luego pues estamos cerquita del aeropuerto de hecho ahí va un avión pero bueno ya se acabó el día esto fue el primer día obviamente ya les mostramos cómo nos vinimos a Querétaro o sea el chiste era venirnos todos juntos en familia aún así estuviéramos apretados con toy huercos pero lo bonito y lo disfrutado pues nadie nos lo va a quitar ¿verdad? entonces ya les enseñamos cómo vinimos a Querétaro qué hicimos el primer día que fuimos al centro comimos fuera de la casa este comimos pozole y pues bueno obviamente nos faltan más días vamos a hacer más cosas pero eso ya se lo voy a mostrar yo en otros videos así que hasta ahorita es todo a lo mejor es poco lo que les mostré pero poco a poco poco a poco no todo ahorita o sea no todo ahorita entonces mañana no sé qué vamos a hacer pero mañana les muestro lo que hicimos pero hasta el próximo jueves así que pues bueno pues ni modo ya se acabó el día así que ya hay que dormir porque mañana al parecer hay que levantar muy temprano así que gracias por ver este video y nos vemos en el próximo chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina